Música Ya estamos listos aquí para sacar las semillas de nuestra papaya Y bueno, quiero contarles algo que me pasó antes de comprar esta papaya Que yo muy emocionada he querido germinar estas semillas Y bueno, pues compré la papaya, se veía muy apetitosa por fuera Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al abrirla no traía ni una sola semillita Entonces estoy muy contenta en este momento porque Pues tenemos muchas, muchas semillas Y esperemos que la mayoría se logre Y que es lo que voy a hacer Voy a llenar este vaso con un poco de agua Y voy a poner las semillitas Y las semillas Que queden en la parte superior flotando Son las semillas que voy a retirar Y únicamente vamos a germinar las que quedaron asentadas Y pues son muy poquitas las que están flotando Y bueno, tenemos ya aquí las semillitas de papaya Que vamos a germinar Vamos a colar nuevamente Y son las semillitas con las que vamos a trabajar ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar la telita que tiene Y vamos a dejar La semillita limpia Ya tenemos aquí listas Las semillas de papaya Que vamos a germinar Acompañando Bueno, estamos listos ya para sembrar Nuestras semillitas Y lo vamos a hacer con este contenedor Que fue de un pan Pan, venía pan aquí en este contenedor Y lo vamos a ocupar Como un pequeño invernadero Con un cautín Le hice hoyos en la parte superior Y en la inferior para que destile el agua Cuando reguemos nuestras semillas Y voy a ocupar tierra habitual Después de colocar la tierra Pasaremos a hacer la siembra De nuestras semillas Y voy a pasar a regarlo Es importante mantener Húmeda la tierra Y estar supervisando Pues todos los días El avance No debemos dejar Que se seque la tierra Pero tampoco inundarlo Por completo Cuando veamos que la tierra Ya está un poco seca Es importante nuevamente Volver a rocear Bastante, bastante Para que nuestra semillita Se estimule Y empiece a brotar su raíz Espero tener Éxito Y bueno Este contenedor Nos va a ayudar A crear Un ambiente Húmedo Hoy es 16 de agosto Y como podemos ver Nuestras semillas de papaya Ya están germinando Y si alcanzan a ver Algunas Todavía están Por brotar Y bueno Es una maravilla Ver como Una semilla Empieza ese proceso De crecimiento Amigas y amigos En ese momento Ya había pasado Un mes más Del crecimiento De nuestras pequeñas plántulas Y como pueden observar Hay un cambio significativo Me di cuenta Que su proceso De crecimiento Se estancó Un poco Debido a que Las pequeñas plantas Ya se encontraban Muy apretadas Así que decidí Pasarlas A un nuevo contenedor Algunas Las coloqué De manera individual Amigos Hoy estamos Hoy estamos a 3 de noviembre Y ya pasaron 3 meses Aproximadamente De que pusimos A germinar Las semillas De papaya En un pequeño Invernadero Improvisado Y que bueno Tuvimos Este mucho éxito Quiero comentarles Rapidísimo Una anécdota Yo estoy feliz Pues claro Por todos Los videos Pero este En especial De verdad A mi me llena De muchísima Más alegría Porque es Un árbol Que yo por mucho Tiempo He querido germinar Y antes de abrir El canal No lo había logrado O sea Muchas veces Yo lo intenté Y estas semillitas De papaya No germinaban Y no germinaban Rapidísimo Les comento Que los árboles Que yo tengo Aquí en casa Han sido No porque yo Haya hecho Algún invernadero Sino simplemente Como la fruta Y pongo la semilla En una maceta Dejo que el tiempo Que germine Y me ha resultado Pues déjenme comentarles Que tuvimos Un video anterior Obviamente Pues no salió Porque las semillitas No germinaron De papaya Y bueno El chiste Es que Nunca hay que perder La esperanza Hay que seguir Intentando las cosas Pero yo me voy A acusar Solita Déjenme decirles Que no resultó Ese video Agarré yo Las semillitas Y que como es posible Agarré las semillas Fui y las dejé En una maceta Dije como Si a mi me ha resultado Y esta es mi forma Y siempre me ha resultado Pues sinceramente Si como que Me sentí un poquito Pues molesta Porque dije como Yo lo he intentado Y yo tengo Muchísimas ganas De tener un árbol De papaya Pues esta vez No voy a tener Uno Ni dos Ni tres Son aproximadamente 60 plantitas De papaya Que en un momento Les voy a mostrar Y bueno Estas plantitas Que ven aquí Son las semillas Que germinaron De Que yo en hojada Las puse En la maceta Y germinaron La naturaleza Dijo A ver Adrianita Eres un poquito Necia Ok Y germinaron Que son aproximadamente Nueve Arbolitos De papaya Que son los que Perdón Que son los que Están más grandes Y bueno Pues tenemos Muchísimas plantitas De papaya Porque Después de haber Hecho El video Esto si ya No lo grabé Compré una papaya Le salieron Las semillitas Casi germinadas Y también hice Un pequeño invernadero Ese si no va a salir Pero es por eso Que son aproximadamente 60 65 Arbolitos De papaya Y bueno Pues estos Estas hermosuras Las vamos a pasar A su contenedor Donde van a esperar El momento Que aproximadamente Va a ser Como para Febrero Marzo Del siguiente año Que ya estén más grandes Que venga la primavera Y la intención Es Hacer una donación A un parque Ecológico Y hacer una Donación También Al Temazcal Los que ya han Seguido mis videos Hay un video De un Temazcal También me gustaría Hacer una donación De arbolitos De papaya Y bueno Estoy muy feliz Los voy a cuidar Mucho Para poder Lograr Ese sueño Que tengo De hacer Esa donación Y bueno Pues vamos a pasar Estos arbolitos De papaya A su contenedor Y darles el tiempo A que crezcan Para hacer Este Lo que ya Les acabo De comentar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.